En este vídeo vamos a tratar de forma lo más resumida posible los elementos y factores del clima. Si volvemos otra vez al mapa de antes y nos acercamos por ejemplo a España podemos observar que hay dos tipos fundamentales. Fundamentales que ocupan el mayor espacio de clima. No está muy detallado pero para que nos entendamos. Vamos a suponer que comparamos el clima de Calpe que es donde nosotros vivimos con el de Galicia. Bueno pues para definir, para poder comparar hay que definir cada clima y para definir un clima u otro tenemos que estudiar los elementos de cada clima. ¿Qué son los elementos? Lo que lo definen. Por ejemplo la temperatura sería un elemento del clima. ¿Dónde hace más frío en invierno? En Calpe o en Galicia. O donde hace más calor en verano? En Calpe o en Galicia. Esos serían los elementos del clima. Otro elemento aparte de la temperatura, es decir el frío o el calor, sería por ejemplo la precipitación. ¿Dónde llueve más? En Calpe o en Galicia. Otro elemento sería por ejemplo la humedad. ¿Dónde el aire es más húmedo? En Calpe o en Galicia. Otro elemento por ejemplo serían los vientos. ¿Cuáles son los vientos predominantes de Galicia y cuáles son los de Calpe? Otro elemento sería la presión y así sucesivamente. Esos serían los fundamentales elementos. ¿Vale? Es decir, hemos, por señalar sólo los más importantes, los elementos que definen un clima serían las temperaturas, la humedad, las precipitaciones, la presión y los vientos. ¿Por qué? Por ejemplo en Galicia llueve más que en Calpe. Es decir, ¿por qué precipita más cantidad de agua? Y a lo largo más de todo el año. Es decir, no tiene una estación seca propiamente dicha. Y entonces tendríamos que explicar o hacer referencia a los factores del clima. Los factores del clima son los que nos explican por qué un elemento que define un clima es diferente en Galicia o en Calpe. Y estos factores serían, bueno, por ejemplo, la continentalidad. Si un territorio está en el interior de un país o de un continente no tiene la influencia del mar y por lo tanto es un factor que determinará que haga más o menos frío o haya más o menos precipitación. Por lo tanto, un factor que explica las diferencias entre los elementos sería la continentalidad. Otro sería la latitud. La latitud es recordar que es la distancia de un punto al ecuador. Entonces si aquí está el ecuador, pues evidentemente a mayor latitud, por ejemplo, un elemento como la temperatura, descenderá. Otro factor importante aparte de la latitud y de la continentalidad sería la altitud. La temperatura, la precipitación, los vientos, todo cambia a medida que ascendemos una montaña, igual que la presión. Por lo tanto sería otro factor muy importante. Por ahora concretando hay tres factores que son fundamentales, que son la altitud, la latitud y la continentalidad. Hay más, ¿vale? Pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Recopilamos. Los elementos describen un clima de un lugar y son fundamentalmente la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión y los vientos. Resumiendo. Y a vuestro nivel es suficiente. Y luego los factores explican las diferencias de un lugar a otro de los elementos. Y estos factores serán principalmente la altitud o altura en metros sobre el nivel del mar, la latitud o distancia de un punto al ecuador y la continentalidad, si está en un lugar de costa o está en el interior. Ahora vamos a comenzar a analizar cada uno de los elementos del clima y los factores que determinan o lo explican. En primer lugar hablaremos del primer elemento, la temperatura. Es evidente que existen tres zonas térmicas en la Tierra. Las tenéis aquí, la cálida, la templada y la fría. Vamos a señalar la zona cálida que tiene más de 20 grados de temperatura media anual y que se encuentra cerca del ecuador. En el otro extremo tendríamos la zona fría que se encuentra más allá de los círculos polares en su mayoría y que tiene una temperatura media anual inferior a 0 grados centígrados. Y nosotros nos encontramos en la zona térmica templada que se sitúa con una temperatura media anual entre 0 y 20 grados centígrados. La pregunta sería ¿por qué? Porque hay estas grandes variaciones de temperatura. Y una de las explicaciones, uno de los factores más importantes que influyen sería la latitud. Este factor determina muchísimo la temperatura porque, si os fijáis aquí, aquí está el ecuador y a mayor distancia al ecuador, es decir, a mayor latitud, la temperatura disminuye. Esto, la explicación, la tenemos en la insolación. La insolación es la cantidad de calor que recibe un lugar y claramente vemos como el eje de la Tierra está inclinada en el movimiento de traslación y, por lo tanto, la incidencia de los rayos solares es diferente en el punto 3 que en el punto 1, que sería el polo norte. En este caso, concretamente en punto 3, la incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre dibuja un ángulo recto, de tal manera que esa cantidad de calor se distribuye, vamos a poner sobre un metro de la superficie terrestre. Si ahora nos vamos al punto 1, la inclinación de los rayos solares es mucho mayor, el ángulo de incidencia es mucho menor y entonces la misma cantidad de calor se tendría que repartir, debido a ese ángulo de incidencia, menor se tendría que repartir entre el doble de superficie. De ahí, esto es lo que marca que a mayor latitud la temperatura sea menor, porque la insolación también es menor. Otro factor importante sería la continentalidad. La temperatura varía si estás en el interior de un continente o estás en la costa o incluso de un país. ¿Y por qué varía? Porque debido a que hay una serie de vientos que proceden del mar, son vientos marinos que se denominan brisas y que determinan estas diferencias de temperatura. Entonces vamos a verlo en esta animación. De día, bueno, al mar le cuesta mucho más de calentarse y de enfriarse que a la tierra. De tal manera que de día el mar aún está frío. Al estar frío, el aire que hay encima del se enfría y al enfriar se desciende porque pesa más el aire frío que el caliente. Entonces se crea una alta presión sobre el mar, mientras que la tierra se calienta rápidamente, mucho más rápidamente que el mar cuando se acelería. ¿Por qué? Porque solamente se calienta la capa más superficial. Entonces al calentarse la tierra calienta el aire que hay sobre él y al calentarse pesa menos y se eleva. Esto crea una anticiclón o alta presión sobre el mar debido a que el aire desciende y se acumula y una baja presión sobre la tierra debido a que el aire asciende porque se calienta y por lo tanto no hay tanto aire. Al haber un anticiclón sobre la tierra, sobre el mar, perdón, y una borrasca sobre la tierra, los vientos de días en zonas litorales siempre irán, o casi siempre, de forma generalizada, del mar a la tierra. Fijaros en la brisa. Esto se llama brisa marina diurna o de verano y refresca las temperaturas porque es un viento fresco, húmedo, pero fresco y refresca las temperaturas. Ahora vamos a ver qué se hace de noche y aquí evidentemente el fenómeno es justo el contrario. En este caso no afecta tanto a la tierra y lo que ocurre es que como la tierra se enfría antes que el mar, porque solamente se enfría la capa más superficial, pues enfría el aire que hay encima. Este aire al ser frío pesa más y desciende y se crea una alta presión. En cambio el mar aún está caliente. Al estar caliente porque se calienta o se enfría más lentamente, ha recogido todo el calor del día y entonces calienta el aire que hay sobre él y al calentarse pesa menos y asciende. Por eso la brisa sería contraria. Lo que más me interesa es que entendáis que en verano, en verano ocurre como durante el día. Durante el día evidentemente lo podemos volver a ver aquí a las 12 de la mañana, pues podemos ver claramente una brisa fresca tanto de día como en verano que va de la tierra al mar. Esto hace que las temperaturas sean menos extremas, es decir, menos cálidas en los lugares de costa que en los de interior en verano. El último factor que determina estas diferencias de temperatura en el reparto sobre el planeta sería la altitud. En una misma latitud y a una misma distancia al mar pueden haber diferencias de temperatura y esto se debe a la altitud, es decir, la altura en metros sobre el nivel del mar. Tengamos en cuenta que la temperatura disminuye con la altura. Lo hemos visto antes con el ejercicio del globo. De tal manera que la temperatura, a medida que ascendemos, desciende 0,5 grados cada 100 metros. Y por eso hemos dicho que en el Peñón tendríamos menos temperatura que a nivel del mar, que sería esta zona de aquí. ¿Esto a qué es debido? Esta disminución de la temperatura a medida que ascendemos en altitud. Esto es debido a que la Tierra se calienta realmente desde abajo. La radiación terrestre llega a la Tierra en forma lumínica y es al ser reflejada por la Tierra cuando realmente se transforma en calórica. De tal manera que la Tierra realmente se calienta desde abajo y no desde arriba. Esta sería la verdadera radiación solar y por eso en la superficie está más caliente, hace más calor que a medida que ascendemos en altitud. Bueno, además del elemento de temperatura, de la temperatura que define el clima, tendríamos y unido a él nubosidad e insolación, tendríamos dos elementos fundamentales también relacionados que serían la precipitación y la humedad. Este sería un planisferio de precipitación y podemos apreciar claramente diferentes áreas también, grandes diferencias en el mundo, en nuestro planeta sobre precipitación. La zona ecuatorial sería la que tiene la precipitación más elevada. La precipitación se mide en milímetros o en litros por metro cuadrado porque si repartimos un litro de agua en una superficie de un metro cuadrado alcanza la altitud de un milímetro, es decir, es lo mismo. Entonces la zona ecuatorial sería la con mayor precipitación, la intertropical también. Luego ya iríamos a precipitaciones moderadas, en este caso sería parte de España, entre 500 y 1000 milímetros de precipitación anual, escasas, aquí ya sería problemático y ya los desiertos, muy escasas. ¿Qué determina en un lugar que llueva más o llueven menos? Pues una de las cosas fundamentales es la humedad. Si no hay aire húmedo, con vapor de agua evidentemente no puede precipitar. Por lo tanto es muy importante en la precipitación que exista aire húmedo. Bueno, ¿por qué llueve? Esta animación es muy buena y te explica por qué llueve. Bueno, evidentemente para que llueva tiene que haber nubes. Porque si no hay nubes no puede llover. ¿Y cómo se forman las nubes? Ya lo hemos visto. Se trata de que el vapor de agua, ese gas que hay en la atmósfera, se condense. Es decir, se transforme de gas a líquido, formando micro gotitas que forman la nube. Por lo tanto es fundamental que haya vapor de agua en la atmósfera, es decir, aire húmedo, y que este aire se condense. ¿Y cuáles son las maneras para que se condense este aire? Pues la fundamental es que ese aire se enfríe. ¿Por qué se tiene que enfriar? Porque un aire frío puede contener menos vapor de agua, es decir, menos humedad que un aire caliente. Entonces se condensará todo el vapor de agua sobrante. ¿Vale? Vamos a seguir. ¿Y por qué hay nubes? Evidentemente el vapor de agua llega a la atmósfera a través de la evaporación porque hace calor y este vapor de agua, si se enfría, se condensa. El nivel de condensación depende evidentemente de la temperatura. A partir de cuando asciende el aire, este aire se enfría porque hemos visto que la temperatura disminuye con la altitud y al enfriarse se condensará. Y al condensarse se formará una nube. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo para que llueva? Y se forma una nube y llueva, que el aire ascienda. ¿Y por qué asciende el aire? Existen tres mecanismos para que ascienda el aire. El primero sería que tenga que subir una montaña. El segundo, que sería este. Lluvia orografica. Una masa de aire húmeda debido a un viento predominante hace que ascienda una montaña. En esta cara de aquí, cara al viento, barlovento, precipitará. ¿Por qué? Porque evidentemente el aire húmedo tiene que ascender y al ascender se enfría, se condensa, se forma la lluve, nube y precipita. Esta cara de barlovento, igual que la cima, será la cara húmeda. A medida que el aire continúe y descienda la montaña, la cara de sotavento o de espaldas al viento será seca. Otro tipo de precipitación sería la típica tormenta de verano. En verano, vaya a las tres o cuatro de la tarde, hace mucho calor. La tierra se calienta muy rápido, calienta el aire que hay sobre ella y al calentarse pesa menos y asciende. Llega un momento donde evidentemente al ascender ese vapor de agua que lleva ese aire se condensa, se forma la nube y precipita. Lluvia convectiva, porque es un movimiento vertical ascendente o tormenta de verano. Y el último tipo de precipitación sería la precipitación frontal. Esta precipitación es la más abundante. Un frente es la zona de separación o de contacto entre dos masas de aire de características diferentes. Simplemente señalar que las masas de aire son como el aceite y el agua. Cuando se junta una fría y una cálida, no se mezclan y crean una templada, sino que se separan, se mantienen separadas y con características diferentes, igual que el aceite y el agua. Entonces, dependiendo de qué masa de aire sea la que se mueva, hablaremos de frente cálido o de frente frío. El frente cálido es aquel en el que entran en contacto dos masas de aire, una cálida, que es la que se mueve, por eso le da nombre al frente y otra fría. La masa cálida, como pesa menos, al encontrarse con la fría, ascenderá y al ascender se condensará y precipitará. Este tipo de lluvia es suave porque la masa de aire cálido se desplaza suavemente en un plano inclinado sobre la fría y será una precipitación de tipo llovizna. En el frente frío será la masa de aire fría la que se desplace. Como pesa más, se encuñará por debajo de la cálida, que hará ascender violentamente y la precipitación será muchísimo más abundante y se llamará precipitación de tipo chubasco. Esto sería otra representación de los frentes, en este caso el aire que se va a mover será el frío, se representa con triángulos de color azul. Fijaros como la masa de aire que se mueve es la fría, se encuña debajo de la cálida, la hace ascender violentamente y crea un tipo de precipitación muy abundante. Ahora la que vamos a ver sería la actuación de un frente cálido, en este caso la masa que se desplaza es la cálida, como pesa menos se desliza suavemente sobre la fría, se presentan los mapas del tiempo con semicírculos rojos y al deslizarse suavemente sobre la fría se condensa, pero la precipitación es de tipo llovita. Vamos a pasar a los últimos elementos del clima, que serían, estaríamos refiriéndonos a la presión y los vientos. Bueno, la presión se refiere al peso de la columna de aire que hay sobre un lugar. Entonces ya hemos hecho alguna referencia sobre la presión, se miden milibares y se representan los mapas del tiempo con líneas que se denominan isobaras. Hablamos de altas y bajas presiones. Vale, vamos a empezar representando, por ejemplo, lo que sería un anticiclón. Un anticiclón se produce cuando hay mucho aire sobre ese lugar y para que haya mucho aire, el aire tiene que descender, acumularse, ¿vale? Y por eso hablamos de anticiclón, alta presión, mucho aire y el aire en los anticiclones desciende, como se puede ver aquí. Puede descender porque la superficie esté muy fría, la superficie terrestre, entonces se enfría el aire que hay encima, pesa más y lo hace descender. Se acumula mucho aire y hablamos de alta presión térmica. Y un ciclón o baja presión sería aquel lugar donde el aire asciende. Hay poco aire porque asciende. En las bajas presiones térmicas el aire asciende porque la superficie está muy caliente, entonces calienta el aire que hay sobre ella. Al calentar se pesa menos, asciende, no hay tanto aire y hablamos de baja presión. Muy bien. Si en algún lugar, bueno, otras dos anotaciones. En las altas presiones el aire circula en el sentido de las agujas del reloj en nuestro hemisferio y con trayectoria excéntrica, es decir, hacia afuera. Fijaros en esas flechas rojas que se van yendo, ¿vale? Y en los ciclones el aire circula en un giro antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj en nuestro hemisferio y hacia adentro, ¿vale? Fijaros en las flechas rojas que va hacia adentro. ¿Por qué son tan importantes las presiones altas y bajas? Porque si hay cerca una alta y una baja se producen vientos. Vamos a ver qué ocurre cuando hay cerca una alta presión y una baja presión. Bueno, aquí evidentemente lo que se va a producir va a ser un descenso de aire y ese aire, fijaros en las flechas, va a dirigirse siempre hacia las bajas presiones. Esas bajas presiones hacen ascender el aire que en altura se dirige hacia las altas presiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que las altas y bajas presiones están repartidas por el planeta formando cinturones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en un principio, como en el ecuador hace mucho calor, el aire asciende porque pesa menos y entonces se crean bajas presiones ecuatoriales. Sería el primer cinturón. Lo lógico sería que este aire ascendiente llegara al polo y allí descendiera, pero antes de que llegue al polo en la zona de los trópicos se enfría, pesa más y desciende. Entonces tenemos la primera célula convectiva, en donde tenemos un cinturón de bajas presiones ecuatoriales y otro cinturón de altas presiones subtropicales. Este nos afectará el anticiclón o alta presión que más afecta a España sería un anticiclón subtropical que se denomina de las azores. Mientras que en los polos tenemos altas presiones térmicas también porque hace frío. Enfría el aire que hay sobre el polo y por lo tanto el aire desciende, altas presiones. La circulación normal sería de las altas, como acabamos de ver, a las bajas. La circulación del viento normal sería de las altas presiones polares a las bajas presiones ecuatoriales. Pero, como ya hemos visto en el caso de la primera célula, cuando llega más o menos a los círculos polares este aire se ha calentado y entonces se asciende. Por lo tanto tenemos aquí una célula convectiva. Por lo tanto encontraríamos otro cinturón de bajas presiones que serían las que realmente subpolares que nos afectan también a nosotros. Serían las que se han nombrado ya en este tema que se llaman las borrascas subpolares del frente polar. Estas borrascas subpolares a su vez se forman porque reciben vientos en superficie que vienen de las altas presiones polares y de las altas presiones subtropicales. De tal manera que encontraríamos aquí una zona de contacto entre el viento frío del norte y el viento cálido del sur. Esta zona de contacto es muy inestable, crea las bajas presiones subpolares y además provoca un frente que sería algo así como un frente estable, más o menos estable, que se llama el frente polar. Yo siempre pongo el símil de que si fuéramos gigantes jugando al corro de la patata mirando hacia el ecuador, a la cara y al pecho nos darían los vientos cálidos del sur y mientras que a la espalda nos darían los vientos fríos polares. Este frente polar ondula, es como si los gigantes se movieran y ondularan y se formarían las bajas presiones subpolares que van a afectar a España. Estos cinturones, sobre todo los de las altas subtropicales y las bajas subpolares, van a ser las que realmente van a afectar a España, teniendo en cuenta que se desplazan. De tal manera que, fijaros en los cinturones claramente, estas altas subtropicales y estas bajas subpolares asociadas al frente polar determinan el tiempo en España. ¿Por qué? Porque todos estos cinturones en verano suben, de tal manera que España está afectada por el anticiclón subtropical de las Azores y esto explica por qué el verano seco en España. Mientras que las bajas subpolares del frente polar descienden de latitud en invierno, igual que todos los cinturones, y esto hace que España tenga una precipitación muchísimo mayor. Se me ha olvidado decir que en los anticiclones como el aire desciende nunca van a provocar precipitación, mientras que en las borrascas como el aire asciende se formarán nubes y será posible que provoque precipitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!